Ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, a mi esto estás mirándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bomba Sabe que esa beba está buscando de mi pamba No me prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después al baile Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa despeza Yo que eres malicia, con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Es que esa bella es un ropa y cabeza Pero vamos a lo que tengo la pieza, oye Despacito